Hola super amigos, bienvenidos nuevamente a la terraza Black Priest, estamos llegando y parece que ahora si vienen a trabajar los compañeros, así que vamos a ver como van al empezar ya se ve, bastante iluminación, ya lo vimos, el responsable Hola buenas, ya vieron, estamos empezando ya a la hora si, después de que nos dejaron plantados una semana, aquí está el mero culpable, el mero mero, pero pues tenemos cielo abierto por el momento pero es la única que va a quedar esta la del medio y la del tallado de la orilla o sea, van a ser tres tres a ver amigo Pancho cuéntame, hace cuánto trabajas de esto bueno, si me quieres contar más fuerte y sin miedo Pancho 15 años 15 años chameando en herrería o en qué herrería y albañilería entonces si me están escuchando que digo Pancho, no es que nos conozcamos desde hace miles de años simplemente que ya le pregunté y él dice que le gusta que le digan Pancho que todos lo conocen, Pancho y pues es la cercanía que yo quiero tener con él, es Pancho entonces nuestro amigo Pancho es el responsable de esta remodelación que estamos haciendo aquí en la terraza sobre el techo yo como saben tengo que elaborar pero diario vamos a ver si intentamos llegar y que él nos vaya diciendo qué es lo que se va a ir haciendo qué es lo que va a ir mejorando y cómo lo está haciendo bueno, ahora sí Zucco amigos, ya se fue el buen Pancho y tenemos algo por hacer todavía que ya nos dijo que va a ocupar el espacio vamos a terminar bueno, les voy a mostrar cómo va, que ya se los mostré estoy realmente emocionado porque es una inmensidad de luz la que nos cabe ahora lamentablemente no podemos dejarlo así porque como saben, pues esto se está haciendo para evitar la humedad y el agua y pues dejarlo así no serviría de mucho aunque la verdad la claridad es impresionante a mí me encantan los lugares abiertos pero en esta ocasión lo vamos a dejar así y les voy a explicar un poquito de los planes que cambiaron para empezar el primer cambio que se va a hacer ya en obra es que aquí venía lo que es esta pieza, la base ya se iba a atornillar para poder poner aquí lo que era un poste poner un poste ahí a la mitad y un poste al final cosa que quedaría similar de este lado, uno, dos, tres, pero allá cuatro ya le pedimos a Víctor que nos hiciera el favor de subirle sobre esa barda pero otro detalle que teníamos era que aquí se iba a quedar en este punto lo que vamos a hacer es subir 10 centímetros más lo que llevará 10 centímetros 10 centímetros y taparemos todo ese claro que tenemos hacia ese lado de este lado va a ser igual todo se va a montar sobre lo que es las bardas y pues así va a ir quedando la idea va a ser una clara y reutilizar todo lo que es el la amarillita que teníamos que pues era blanca pero al paso del tiempo ya terminó siendo amarilla también vamos lo que nos pidieron es que ahorita vamos a tener que desocupar como saben nuestra terraza pues había quedado solamente esta parte y aquella parte vamos a tener que bajar todas esas plantas dejarlas de limpiar todo ese lado quitar todas nuestras suculentas que van en la parte de que tenemos sobre las sobre el muro que es donde van a trabajar y esto prácticamente nos va a quedar en claro ¿por qué? porque este poste también igual se va a terminar y yendo realmente yo creo que esto va a ser una remodelación muy 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 padre porque la verdad pues es algo que que nos encantan lo que son las plantas la terraza ya se lo merecía después de tanto tiempo de estar con nosotros de esa forma ya se lo merecía en nuestras plantas pero sobre todo pues la comodidad mía en la cuestión de que ya no voy a estar preocupado tanto por la humedad nos va a ayudar bastante y pues hasta aquí va a ser mi reporte del día de hoy vamos a mover eso dejamos todo lo más limpio que podamos ah que también tengo que mover ahorita que me estoy acordando voy a mover pero esto ya es cosa personal voy a mover todo lo que es pues nuestros cuernos de alce que por ahí quedaron aventados toda la parte de reproducción la voy a mover y aquella tristeza que nos las quitaron y pues fueron perdiendo varias hojitas pero bueno el tiempo lo va a recuperar aquí quedaron las láminas que se quitaron y pues vamos a pasar esas plantas de este lado y así es como como está vean las condiciones en la que estaba la madera la madera pues ya ya había vencido miren ya estaban podridas muy podridas y pues vamos a a intentar salvar todo lo que podamos salvar que son estos ángulos estos nos pueden servir en algún momento y pues ahora si hasta aquí va a ser mi reporte aquí está más material estamos bajo el techo y nos vemos nos vemos el día de mañana para ver cómo va la actualización de este esta nueva terraza ya supongo que se va a quitar esto también otra última vez es que tanta emoción ya no sé todo lo que se iba a hacer también vamos a subir lo que es nuestro tinaco para ver si puede bajar un poquito más fuerza con mayor fuerza lo que es el agua y vamos a tapar ese desagüe para evitar pues lo que es la misma agua así que suco amigos recuerden están en suculentas black prince mx yo soy su amigo black chris y me despido de ustedes no sin antes decirle que dios está con ustedes hasta pronto hola suco amigos el día de hoy estamos en el día número 2 de esta remodelación realmente hoy creo que no se avanzó mucho pero pues se avanzó bien porque me refiero que no se avanzó mucho porque bueno ahorita les voy a mostrar qué fue lo que se hizo el día de hoy pero al ser una sola persona la que está realizando esta labor pues realmente es muy complicado yo lo sé y lo he experimentado por tanto creo que se avanzó de buena manera y les voy a mostrar cómo va bueno ayer terminamos ya de emplear de poner este plástico para proteger nuestras suculentas de este lado ahorita vamos a retirar esa nuevamente la vamos a pasar ahí que hace rato se ocupó y pues prácticamente lo que se avanzó es que ya se montó los soportes estos tres soportes y se montó esa parte de lateral se se marcaron unos puntos sobre esa esa barra acá queda vacía pero ya se sacaron las medidas de aquí que incluso es esta esta que vemos aquí abajo allá vemos más suculentas tapadas con lo que encontramos y estos soportes que va a ser la barra que va a ir sobre ese lado ya se tiene la barra que va a ser la central y mañana pues va a avanzar sin embargo pues bueno ya saben que toda obra lleva bastante basura suciedad y pues así es como estamos ahorita en la terraza tuvimos que hacer unos unas cosas aquí aventamos lo que es lacante lacante más grande que tenemos hasta el momento y fuimos recorriendo toda nuestra área de producción allá abajo tenemos aventados unas cosas acá tenemos más de reproducción y otras de este lado tenemos todavía material que se va a ocupar y las láminas unas que se van a reciclar tenemos todavía la madera que está podrida y que vamos a ocupar vamos a tener que desmontar estos estos ángulos que nos van a servir para proyectos futuros aquí tenemos nuestra área de resguardo pues amigos el día de hoy es nuestro segundo día martes como martes 16 algo si no recuerdo la fecha ahora dejen veo que que martes es es martes 7 de agosto 17 de agosto y pues bueno esto es el avance del día de hoy mañana esperemos que ya se ve se note un poquito más el avance ya va a ser prácticamente más sencillo a lo que me decía nuestro compañero que iba a ser más sencillo Pancho dice que iba a ser más sencillo y se iba a notar más el día de mañana el avance el día de hoy vamos hasta este momento en eso y pues vamos atrasados pero vamos con pasos firmes recuerden Dios está con ustedes y está en su casa hasta pronto hola suco amigos bienvenidos nuevamente a la remodelación que estamos haciendo aquí en la terraza estamos a viernes 20 de agosto 7.49 de la tarde que vamos llegando de labores y nos encontramos todavía con bastante cosas por hacer ya ya pusieron algunos de los de las láminas sin embargo no era lo que queríamos que era transparente pero la verdad quedó sensacional en color blanco creo que también nos va a ayudar bastante va a ser una iluminación tipo invernadero entonces vamos a tener que cambiar esta porque era de las láminas reutilizadas que íbamos ocupar y ahí tenemos todavía dos láminas una la vamos a poner de ese lado y la segunda vamos a cambiar esto allá nos van a quedar aproximadamente 50 centímetros hacia lo que es la barda del vecino ahí sí pues bueno comprar una una lámina más pues ya no tiene mucho sentido mejor vamos a cortar y reutilizamos al igual que vamos a reutilizarla en esta parte por falta de presupuesto también y vamos a utilizar aquí en esta el color amarillo que teníamos lo vamos a colocar pero como se dan cuenta ya estamos a punto de terminar ahorita tenemos reguero total plantas que hoy voy a revisar vamos a ver cómo están digo porque ya aquí tengo uno de mis medidores que es este Aenium ya tiene hojas para abajo eso nos indica que ya le está haciendo falta agua entonces vamos a vamos a tener que empezar a escombrar para hacer la revisión de todas nuestras suculentas y también de las que tenemos tapadas yo creo que ya les hace falta bastante luz por ende a lo mejor nos encontramos por ahí una que otra eteolada pero pues vamos a tener que hacer esto lo más rápido para mañana ya ayudarle a montar lo que son las últimas láminas que nos falta por poner y ya empezar a acomodar esto también vamos a pintar vamos a hacer muchas cosas pero lo vamos a ir haciendo poco a poquito ahorita lo que importa ya es liberarlas y tenerlas listas para que reciban una iluminación adecuada y sobre todo los cuidados hasta donde las veníamos haciendo así que suco amigos todo lo que voy a echar lo voy a echar de aquel lado no se los había mostrado porque bueno me impide un poco el paso aquí pero vamos a tener manos a la obra no se los había mostrado no se los había mostrado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y medio arreglando porque hoy vamos a ayudarle a trabajar a nuestro amigo Pancho, sin embargo la verdad es que el día desde la madrugada ha estado con lluvia, con una lluvia ligera. Ya saben el fenómeno que ahorita tenemos del huracán Grace, lo cual yo creo que no nos va a permitir trabajar porque está con una lluvia ligera constante y pues vamos a requerir lo que es el taladro y extensión. Por lo cual pues no es recomendable, no es nada recomendable, no es nada sensato utilizarlo y sobre todo que él se suba arriba de las láminas sería muy 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 peligroso. Así que suco amigos pues vamos a tener que esperar al lunes a ver cómo termina esto y pues no me queda más que agradecerles que sigan viendo esta actualización y sobre todo que se suscriban si no lo han hecho. Así que suco amigos Dios está con ustedes y esté en su casa. Hasta pronto. Gracias.